Hola, te doy la bienvenida a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Por acuerdo político entre las diferentes fracciones en el Congreso del Estado, el fiscal general Carlos Amarri Paguirre y el secretario de Seguridad Pública Álvar Cabeza de Vaca asistirán a una mesa de trabajo con los diputados, pero a puerta cerrada. Durante la Junta de Gobierno y Coordinación Política se aprobó que ambos funcionarios asistan al Congreso para la mesa con las comisiones de Justicia y Seguridad, además de los integrantes de la propia Junta para dar a conocer información sobre las actividades que se realizan para combatir la violencia en el Estado y qué se puede hacer desde el Legislativo para apoyar a mejorar la situación. El legislador del PAN y presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo, informó que la mesa de trabajo se llevará a cabo con los dos funcionarios al mismo tiempo y se permitirá la interacción entre ellos y los diputados, pero aún no se define la fecha, la cual podría ser entre 15 y 20 días. Dos hombres que fueron atacados a balazos murieron mientras esperaban atención médica en un estacionamiento de la colonia Cañada del Real en el municipio de León. Los primeros reportes señalaron que posiblemente también había tres hombres lesionados. Elementos de bomberos solo confirmaron a dos masculinos lesionados mortalmente y a los que ya no les pudieron brindar atención médica porque ya no presentaban signos vitales. Esta noche el Club León Femenil hace su debut en Liguilla frente a las Águilas del América, pues las pupilas de Berardo Bejines buscarán hacerle daño al campeón defensor, que mantuvo el buen paso durante el torneo como líder del grupo 1 y seguramente no será pieza fácil para las Esmeraldas. El apoyo de la afición es vital en este duelo porque los jugadores del Club León Femenil se han encargado de pagar la taquilla e invitar a toda la afición para que acuda de manera gratuita y haga sentir la grandeza de esta plaza dentro y fuera de la cancha. Las puertas del Glorious Estadio de León se abrirán a las 7 de la noche para el duelo que se disputará en punto de las 9. De esta manera, directiva, jugadores y jugadoras dejan en claro que la unión hace la fiera. Quédate al pendiente de la información a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.